hola amigos cómo están a ver lo que se están conectando por acá son las 11 de la noche en perú colombia ecuador 11 y 14 así que vamos a comentar un poco vamos a hablar brevemente los cracks creo que muchos les va a interesar este tema es una memoria de cómo los mercados financieros se movieron de manera bibliográfica pero primero empezando para informarles que estamos arrancando el curso del método ventas este 10 de junio estamos empezando todos los que quieren entrar tienen dos opciones pueden entrar con una cuenta real desde 505 dólares o si no lo pueden pagar si desean por paypal o mandir a los 150 si quieren entrar me pueden avisar al inbox ahí se les va a dar toda la información estamos arrancando operaciones de petróleo o índices ante la caída que se puede venir entonces vamos a estar enseñando con cuenta real ahora miren voy a hablar brevemente qué pasa en el 1929 quizás muchos de ustedes no sé si conocen o han escuchado un crack una caída violenta en Wall Street era una época de bonanzas una época en la que el mercado estaba creciendo y creciendo y crecía de manera sustancial entonces las acciones de Wall Street se escuchaba historias obviamente de limpia botas que había hecho mucho dinero de Wall Street se escuchaba historias de que cualquiera podía hacer como se dice mucho dinero y que podía ganar dinero en la bolsa entonces era la época del apogeo la época del auge y eso pues desencadenaba lo que se dice no la época del consumismo en las tierras americanas como se dice disfruta compra ahora y paga después entonces se hablaba mucho de eso y bueno y esas eran unas épocas de crecimiento más o menos entre el 2010 hasta el 2000 2029 2010 a 2029 más o menos y qué fue lo que pasó parecía que el mercado de Wall Street crecía fuertemente pero justo llegó una época como se dice y hay una ley básica de ese mercado todo lo que sube tiene que caer todo lo que cae tiene que subir es una ley nada ni la felicidad dura para siempre es así la vida es así entonces el mercado comenzaba a crecer un montón entonces había personas que ya decían obviamente que estaban gestionando generando una gran burbuja en ese momento estaban dando los créditos y propicarios en ese instante y era una época de consumismo o sea la gente que no quería propiedades y la era una época imagínense pues estamos hablando de 1920 estamos hablando casi de 80 años atrás entonces el mercado de Wall Street creció un montón y en el crack esto sucedió en octubre 25 justo en el famoso día Halloween día de las brujas día de los UPD dominati satanás y todas las cuestiones ese día la bolsa cae en picado un miércoles y varios miércoles se han visto bajones pero en el 29 un crack una bajadota ¿qué fue lo que pasó? y después de masivo continuó miércoles jueves y viernes parecía que el fin de semana paraba y el mercado cayó con fuerza ¿y qué pasó? los precios en Wall Street perdieron más de... fueron casi años consecutivos de caídas perdiendo casi 80% de su valor y ahí entró como se dice en los 10 años de recesión en Estados Unidos 10 años en las que obviamente se dio mucha gente en la pobreza perdieron trabajo y muchos endeudados sin poder pagar propiedades pasó en el 29 y empezó la segunda guerra mundial y ahorrá a Estados Unidos con esta crisis entonces esto es algo que ya pasó antes que ya ha sucedido que ya se ha visto no es novedad entonces lo que pasa es que los que son de la nueva era que somos quizá los divinos no nos damos cuenta o no vemos o no analizamos de lo que sucedió ya antes entonces eso ya sucedió después en el 2008 el mercado de Wall Street tenía también que crecer o sea luego de la caída del 2000 más o menos cuando los índices de Nasdaq que agoló para Facebook la euforia del punto com lo hizo crecer y después pum se cayó perdiendo 80% de su valor fue fuerte pero el 2008 fue también fuerte una caída también perdiendo 50% de su valor pero curiosamente siempre era las fechas era septiembre, octubre y noviembre siempre son esas fechas en las que deciden, o sea quienes son los que deciden obviamente la gente que controla esto podemos decir Roquefele quienes quieran que sean pero esta gente que controla, se la conoce, los Illuminati se les dice esta gente que controla la bolsa, controla la banca mundial, son gente con mucho dinero, muy alegrados entonces siempre han tenido potestad o control pero curiosamente siempre tumban esas fechas entre septiembre, octubre y noviembre el crash sucedió en el 29, sucedió en el 2000, sucedió en el 2008 el año pasado cuando empezó la guerra comercial entre China, pero ahí vamos, estamos con tiempo cuando empezaba la guerra comercial entre China y Estados Unidos, también vimos ese desplome masivo el gran parada viene en un momento, viene en 10 minutos más o menos, o todavía? todavía no? ahí está, entonces vimos una caída violenta en esas fechas, la guerra comercial con China se disipicó Estados Unidos le puso eran 6 y de repente, no se sabe, Wall Street venía creciendo en los 17 de manera desmesurada en el 2018 crecía, todo lo que creció en octubre, se vino para abajo le rió, no estoy equivocando, 20% de su valor, todo lo que subió en el 2018 se lo comió, en ese bajón, no le costó ni siquiera un mes a la bajadota entonces, pero eran esas fechas, lo que pasa, los mercados, hay una cosa que uno tiene que tener clara los mercados usan tu dinamismo, o le decimos la dinámica, por eso todo lo que sube en algún punto tiene que caer en el 2018 todo lo que cae en un punto tiene que subir, ahí están en Globats también, como se dice ahora, o lo que no había hace 10 años las criptomonedas, que eran lo que se usaba, no había, ahora sí existe, como un refugio diferente que no están bancarizados entonces, estas caídas violentas siempre suceden en esas fechas los cracks que se han visto en la bolsa han sido muy intensos y catastróficos entonces, se han llevado a la quiebra a muchas personas, a muchas personas que tienen propiedades, pero ha sucedido entonces, ¿qué pasa? ¿qué crees que está pasando ahorita? ahorita Wall Street, si hay muchos no tienen gráficas, se ve un patrón de hombro, cabeza, hombro por manos en la parte más alta entonces, en esos niveles altísimos, son muy temerarios temerarios en el sentido de que tú sabes que eso se puede explotar entonces, ya no es como muy buena opción de invertir en la bolsa actualmente comprar Netflix, o si lo hicieras hace 6 años, sí era opción y ves, estás en un punto tan crítico, que no te inspira confianza entonces, hace poco hubo un estudio que el día viernes tuvo un crecimiento fuerte y parece que quise cumplir o buscar el último pecho en los índices Dow Jones de ese pequeñito sonado y tener una sumida fuerte este tipo bajamos un rato, un rato entonces el mercado podría crecer en ese momento ¿y qué puede pasar? entonces podríamos ¿se puede venir 5 minutos? podría el mercado, como se dice, caer o sea, caer en esos niveles ¿qué pasa? ¿qué pasa? pónganse un poco en el ejemplo ¿qué pasaría? o sea, ahorita muchos dicen no, no, no va a pasar nada pero no me sorprendería ver noticias oye, Wario FI se cayó fuerte jueves, viernes porque pasa, ya ya ha pasado antes desde acá la cuestión es una cosa las propiedades crecieron en los últimos siete años Estados Unidos está repitiendo lo mismo que el 2008 el mismo patrón el patrón en que toma las tarjetas de crédito, consume todo lo que quieras, consume ahora, paga después entonces, que están volviendo, como se dice, es el mismo patrón en el que Lehman Brothers, el tercer banco americano, importante muchos otros bancos iban a quebrar solamente que fueron salvados por la Reserva Federal y actualmente la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés públicas y ustedes se han dado cuenta que las hipotecas, las propiedades han crecido, iguales han crecido fueron infladas, o sea, han sido mega infladas como si no den un valor a Facebook, a Netflix, a Nvidia valores que realmente no son entonces, está inflado, está en una cústula, en una pirámide tú sabes, y eso es, estoy completamente seguro que eso se va a desplomar para abajo el abuelo, el asiento, el tuyo, ya la vida digo, me da una convicción de que se va a ir para abajo por varias razones, solamente técnicas, fundamentales sino también cuestiones, cuestiones del mundo, ¿no? la cuestión es que eso se va a desplomar ¿por qué? porque está crecido entonces, en este momento, Estados Unidos ojo, China y Rusia ya nos van a gustar donde están haciendo la guerra Estados Unidos, entonces ¿ustedes saben cuándo son los chinos, los rusos? entonces, por ese lado tienes que perder por otro lado, Estados Unidos ustedes saben, el cuerpo Pérsico cerca al Murrade están flotando los navíos americanos y en la parte iraquí o sea, ahorita Irán está tenso y Trump le dijo que si tú, si te ocurre hacer alguna locura nosotros vamos y te dinamitamos luego, desaparecemos de mambo entonces puede desencadenarse que los aliados de los iraníes y de los árabes están listos en Basoria en Irak hay unos portamiciles que tiene Irán o sea, como Irán quiere atacar Estados Unidos no, quiere atacar Medio Oriente o ciertas partes de ahí Estados Unidos está con las flotadas ¿qué pasaría si Estados Unidos entra en una guerra con los árabes y se mete Rusia, se mete China? ¿qué pasaría? y al mismo tiempo que se mete la guerra comercial de China se desplopa entonces eso viene viene desencadenando viene una bajadota de esas que no la vas a recordar entonces, por ese lado, esas cosas siempre suceden suceden mediados de octubre ¿cuándo se cayó Wall Street? octubre pasó el 29 pasó en el 2000 pasó en el 2008 pasó en el 2018 siempre lo malo cualquier bombardeo sucede entre septiembre y octubre siempre pasa algo ahí te rematan la fiesta como para darte como se dice el día de las brujas como le dices el día de Halloween es un día, no muy bueno mejor dicho, satánico como se dice maligno gente, los UQ Days le da mucha relevancia a estos días entonces esa es una caída que se puede desencadenar justo sobre esas fechas entonces cuando te lo esperes puede pasar y vas a leer los periódicos para ir a la sana así que esa es una cuestión que está tensa ahorita o sea las acciones están que ultra archi crecidas hay un hombro cabeza esta guerra con China ahorita están como que oye estamos en los 20 rounds en el round 7 eso no me inspira confianza entonces uno tiene que ser muy este muy receptivo hace 10 años no había criptos ahora hay criptos entonces muchos inversores están viendo también convertir dinero a criptos con un activo que no está correlacionado al Wall Street entonces yo también invierto en las criptos tenemos un grupo de fobres grupo de criptos pero siempre en criptos por la mega volatilidad que tiene se recomienda solamente entrar 10% en tu patrimonio por eso decimos tienes 500 lo lanzas y lo dejas abierto todo el 2019 y cuando NASA que estaba cayendo fuerte Bitcoin se dio el FOMO comenzaba a subir entonces hay una correlación en que si las acciones comienzan a desplomarse los inversores meten dinero en las criptos que no están correlacionadas a nada entonces es lo más lógico y lo más exato que uno haría obviamente tener el oro el oro siempre ha sido un refugio tanto el virtual y el físico es lo lógico que muchos inviertan el oro pero también el petróleo se puede desplomar entonces la cuestión es siempre tener muy atentos a lo que se puede desencadenar a lo que puede suceder porque si ustedes no saben la parte está tensa entonces esto se puede desplomar septiembre octubre noviembre junio y julio meses de descanso agosto como que va a pasar algo y septiembre octubre torres gemelas como pasen esas fechas que fecha se me dieron mirar si no me estoy equivocando septiembre entonces esa es una cuestión que se puede desencadenar igual este es desplomarse las divisas desplomarse el dólar ganar fuerza el milice del dolo el petróleo la gasolina desplomarse entonces la lógica es el patrón del oro virtual las criptomonedas creciendo como un activo y el oro el oro físico y virtual entonces hasta ahora la cosa se ve pero el buen este es muy temerario porque tu sabes que es un impunto que se puede desplomar octubre no tiene que ser muy sensato recomendación como siempre lo he dicho hasta mis amigos privados no compres propiedades no compres departamentos no ten deudas porque después va a pasar como en 2008 como pasó en el 29 como pasó en el crack ahí está la historia si ustedes revisan videos si ustedes revisan libros y bien lo que pasó en el 29 van a haber muchas personas perdieron departamentos perdían propiedades no tienen con que pagar que ahora no es en serio fueron 15 años de balcarroca en Estados Unidos ya pasó antes y puede pasar otra vez en el 2008 ya pasó hoy en el 2000 entonces hay veces muy precariosos que estamos viendo porque hay una guerra comercial muy intensa que está llegando en este momento entonces lo más lógico les aconsejo no compres propiedades no compres departamentos no compres están inflados así como creció Wall Street así como las propiedades crecieron en Estados Unidos también crecieron en Colombia Chile Ecuador pero en el 2008 las propiedades en España tardaron tenía primos que compraron propiedades 10 años pagando y no pudieron pagar más los detuvieron el trabajo y le quitaron las propiedades y van con el stock no podían pagar y España cayó en una especie de recesión en una crisis entonces ese es un punto que puede pasar pero uno tiene que ser muy inclusivo o sea tiene que ver con lo que va a pasar y también tener un plan A, D, C, D, C y ver cómo está que se desacadena hace 10 años no había criptos yo estaba en el 2008 en esa bajadota que yo tenía un foro ya año y medio dos años y vi bajadotas de esas de que te quedas así paralizado y que el mercado se cae y tú y ya se wow pero me decía ¿qué es esto? decía yo he estado en esa fecha y ya se me hace está pasando todo igualito entonces el mercado es boleto no había criptos ahora sí hay criptos o sea hay un refugio es una cosa que uno tiene que entender no es tan volátil solamente advierte lo que no necesite lo que no sientas la mega volatilidad de las criptomonedas solamente pueden ser controladas en que tú tienes la recepción de que sólo estás invirtiendo a largo plazo y pase lo que pase de donde estamos que no dan a cero tienes que tener a cero organizado por su mega ultra archi volatilidad entonces las criptos son volátiles pero no son volátiles ese es el punto que pasó si no fueran a cero en el bajón del 2008 2018 en el apocalipsis en noviembre menos a cero en la presión que tiene que soplar entonces saber controlarla con la criptillada y tener presente lo que estamos viendo bueno eso es todo ya tengo que salir así que espero que les haya gustado lo voy a grabar lo pongo en la página recuerden bueno te va a caer les aseguro lo que ustedes ya pasó antes así pase lo que pase la lena la dinámica todo lo que sube tiene que caer ya pasó en la análisis técnico de los traders decimos eso tiene que regresar a los promedios móviles de 100 y 200 en meses tiene que regresar porque pasa en una hora en cuatro horas el día siempre regresa algo que está crecido tiene que regresar a la media de 100 en el método beta siempre enseñaban eso yo enseñaba eso pero esto vuelve a ser tan mensual si eso se cae ya saben lo que va a pasar entonces yo todos los días yo vivo esto estoy pegado a la computadora asesoro a personas que quieren invertir invierto en la mañana en la tarde he estado hoy día desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche asesorando viendo análisis de cripto realizando patrones 12 horas 15 a 15 horas mirando el mercado revisando muchas cosas yo no paro soy una macro en esto entonces y nunca descanso siempre sigo 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 informo leo veo reviso patrones reviso lo que pasó en lo crack porque yo digo esto hago esto entonces veo como la cosa se está desencadenando con que están yendo los procesores la lógica patrón oro patrón plata patrón pinto entonces tienes que estar atento a eso el consejo como digo lo puedes tomar no lo puedes tomar es decisión de cada uno pero vuelvo a decir un consejo no compres propiedades no compres departamento es tu decisión al final de cuentas yo nuevamente te doy mi punto de vista ya cada quien puede si quiere compagarse sus 200 mil dólares y pagar el 10 por ciento 15 20 mil endeudarse es problema es la cuestión de cada uno si quiere hacer eso pero yo no lo haría no no algo no me gusta esto ya pasó en el 2008 acá en la vida vi como se caía y fue feo entonces eso también tienen que regresar no son puntos de vista puedes tomar puedes analizarlos puedes investigar lees lo que está pasando pero hay criptos existen están ahí no están bancarizadas es un refugio que no está correlacionado a Wall Street las divisas obviamente son volátiles estamos con todos los brexit de todas las salidas lo que hemos estado viendo bueno estamos viendo en los cursos de este lunes el método ventas a lo que quieren entrar es con avanrate que es gratis o si quieren pagarlo juegase ya estamos haciendo transmisiones ya estoy viendo la garganta estaba un poco mal ahora si podemos andar chao vamos a comer